En polvo entre montañas, allá vivía en Bombutito Con doce años por fin aprendió a leer, a escribir su destino Soñaba con ser maestro, regresar a enseñar A la vieja escuela que un día lo vio soñar Bombutito regresó, hizo su sueño florecer La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron Y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron Pero un día llegó la tormenta, la escuela se derrumbó El maestro Manuel en los escombros lloró Y entonces Erasmo extendió su mano Vamos a levantarla, no te rindas hijo Con retos en el camino pero sin miedo a fallar El niño que soñaba nunca dejó de luchar Y ahora sus palabras son luces en la oscuridad Para aquellos que sueñan con poder cambiar Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz Aunque el camino sea difícil con el esfuerzo del pueblo Y un corazón fuerte Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz Aunque el camino sea difícil con el esfuerzo del pueblo Y un corazón fuerte Bombutito regresó, hizo su sueño florecer La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron Y el maestro encontró la felicidad en lo que amaron Pero un día llegó la tormenta, la escuela se derrumbó El maestro Manuel en los escombros lloró Y entonces erasgo extendió su mano Vamos a levantarla, no te rindas hijo Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz Aunque el camino sea difícil con el esfuerzo del pueblo Y un corazón fuerte Porque todo aquel que sueña y no se rinde vuelve a ver la luz Aunque el camino sea difícil con el esfuerzo del pueblo Y un corazón fuerte Como un gustito regresó Hizo su sueño florecer La nueva escuela se levantó, juntos lo lograron Y el maestro encontró La felicidad en lo que amaron